Hoy me detuve en tu mirada que arranca el pelo del dolor y supe que hay algo más que el principio de este el mundo que es todo lo puede y lo es la la Perdido por perdido Chavez, a lo mismo vivo o muerto pero tu alma es otra cosa, tu alma es la gente Tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza El águila muerde, siempre vuelve y al final su aguda vista Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir Yo solo espero sin dormir en mis sueños Están tan lejos del caudero de la ignorancia Todo eso, todo eso En la sangría entiendo que todo es fruta Soro en su, soro en su El alma es mi razón, soro en su ¡Gracias! 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 ¡Gracias!